¡Suscríbete! jajaja a ver que nos dice cuando hablemos con el calla dime algo renovación de armario presta atención al andar muy bien, vale, vamos a ver el mapa tenemos que ir y ir aquí a la puerta de la mansión de don colmeo, vale pues aquí a la derecha o sea a la izquierda y ya todo recto caramba la chica de mis sueños jajaja 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 va a triunfar eh, Claude jajaja vamos a ver, tiene que ser un espectáculo esto de corneo ahora jajaja venga a ver que dicen estos tres ahora cuando nos vean muy bien entramos dentro vamos a conocer a a corneo jajaja a la derecha 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 nada dos vea bueno ya tenemos tiempo escaleras a la izquierda a la derecha a la derecha esta cañon a ver que dice esto a la derecha a la derecha jajaja a la derecha a ver lejos a la derecha sancas? ¿por qué se siente tan sancas? ¿y por qué me siente tan triste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Claude? ¿Es eso tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Ese make-up! ¡Y ese vestido! ¡Nailed it! Sé, gracias. ¡Muy bien! ¿Estás bien? Sí, un poco de lluvia, pero voy a manejar. ¡Hola, Tifa! ¿Cómo estás? ¡Ok! ¡Oh, sí! Soy Aerith, un amigo de Claude. No, no, no. ¡Muy bien! ¡Felicidades! ¡Claude el conversatorio! ¡Nos vamos a dejar! ¿Habien? ¡No! ¡No! No, no. No, 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 no. ¡Habien! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. preguntas. Así que hice un poco de investigación. Y descubrí que eran los hombres de Corneo. Exacto. Estaban interesados en Avalanche, pero no podía saber por qué. Así que pensé que iba a ir a preguntar el hombre mismo. ¿Sería? Pensé que si pudiera encontrar un camino y obtener alguien en una vez, pero entonces pensé que solo seré uno de tres candidatos. Y que si no me elegiría, todo sería por nada. Entonces tus preocupaciones se terminan, ¿no? Porque los otros dos candidatos están aquí, ¿no? Sí. Así que sí, si estamos todos en eso, nada puede pasar. Ah, supongo que no. Tú, yo, Cloud, no tiene diferencia con quien se elegirá, ¿no? No sé, Aerith, se siente malo que te involucra en todo esto. No incluso me preocupa de tratar de hablar de eso. ¡Aww! ¡La Cloud me llega! ¡Te ha llevado Muy bien. Madre mía, Tifa, qué trajecito que llevas. Si Corneo tiene todo de frente, que no se los tendrá, lo doy por hecho que elegiría a Tifa. Vamos a ver, vamos a ver una máquina que hay. Venga, vamos a comprar la musiquita. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Opciones, ultrapociones, omnipociones. Si es que casi no tengo dinero, si este es el problema. Venga, vamos a echar tres. Sí. Eh... Ether. Cien giles. Tengo nueve. Me voy a comprar uno más. Colar de fénix tengo. Vale. Vale. Nada, eso nada. Accesorios. Pendiente del fénix. Tengo dos. Vale. Bien, materias. A ver, a ver, a ver. Venga, vale. Suficiente. Por cierto, llevo al equipo completo. Perfecto. Equipamiento, materias. A ver, Tifa, ¿qué llevas? Vamos a gastar materia. Te vamos a poner una invocación. Vale. Siva, Chocobo y Moguri. Venga, Chocobo y Moguri. Tienes... Eh... Aumenta los puntos de... Vale. Mira, quitamos y quitamos. Vamos a empezar desde cero. A ver, Tifa, te voy a poner... Te voy a poner... La materia elemental solo tengo una. Esta sí que me gustaría tener alguna más. Dice, permite que la magia de la materia vinculada afecte a varios objetivos. Vale. Pues esa hay que ponerla con una magia de recuperación. La de Cloth está a nivel máximo. Vale. La vamos a poner con esta. Sí. Vale. Perfecto. Vale. Más cositas. Eh... 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 Materia Ignea. Sí. Fuego. Y una gélida... Una resucitadora. Ésta. Y súper punto de magia y súper puntos... ¿Dónde está? Vigorizante. Eteria. Puntos. Arriba. Y... ¿Qué más por aquí? Aumenta la magia. Mmm... A ver, la Vigorizante es que la llevan Cloud y Aeris. Alguna más no vendría a mantener, pero no las tengo. Primeros auxilios. Materia Provocación. Vale. El guardia. Vale. Perfecto. Pues así nos vamos a ir. Vale. Eh... Equipamiento... Cloud tiene la demoradora, el protector de pinchos y el paño tempranero. Vale. Puños sónicos tienes... Ataque físico. Yo creo que los puños sónicos son los que mejor les viene, eh. Eh... 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 Ataque físico 156. Las nudilleras. Sí, vamos a dejarle los puños sónicos. Vale. El protector de gos lo vamos a cambiar. Le vamos a poner... defensa física defensa mágica marí 19 ahora titanía por aquí el protector de pinchos no le vamos a poner un aro de titanio el charló con antibalas no le vamos a poner que le pongo que le pongo a ti fama en los pendientes de fénix vale más cosas mejora de arma que claudia tiene 16 vale vamos a ver esto está a tope aquí daño infligido por ataques con salto no pasando al siguiente vamos a ponerle a cloud aquí ataque físico vale vamos a ver el resto puños sonicos tienes 8 vale esto están todos eso están todos vale que le ponemos a tifa ataque mágico velocidad que le pongo un ataque físico porque voy a atacar con ella mucho vale y en el caso de eric que es la que me queda mira el bastón mágico este tiene un montón de puntos al final acabaremos teniendo todas las salidas así que pues venga venga eso el ataque mágico de eric va a estar por las nubes a ver a ver qué le pongo ataque elemental del arma vale perfecto eric tiene el ataque elemental daño por viento daño por rayo daño por frío vale vamos a meterle materias aquí a iris bastón de plata no el mágico vale vamos a gastar materia ahí vamos a poner cuál era la correa la de frío no la de frío 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 que esta materia mental la tiene club no se la voy a poner a eric y aquí vamos a poner una de curación vale ya estaba puesta y ahí vamos a poner una eléctrica vale que vaya subiendo y esta es protectora permite usar barrera vale pues como mágico el análisis no la tenía cloud materia de rezo vale ahí ya está venga así me vale este amuleto mientras no controle vale perfecto bueno pues yo creo que así nos vamos a quedar vale a ver por aquí tenemos un cofrecito un tubo éter genial vale por aquí yo creo que lo tenemos todo visto no vámonos la puerta de la izquierda será esta vale y subamos las escaleras ha dicho ok Okay, my beautiful ladies, time to line up for the dawn. Wait, you look kind of familiar. We haven't met before, have we? Whatever. Alright, y'all good to go? Let's do this thing. Introducing Walmart's most eligible bachelor, the one and only Don Corneal. Ladies? Nice, very nice. Whichever one shall I pick? Hmm. Oh. Shall I pick you? Or maybe you? Yeah! Oh, yeah! I've got it! I've got it! Today's ride to be is... Today's? And tomorrow's, or the day after's, if the dawn takes a shine to you. Pathetic. Huh? Hey, which one of you said that? Was it you? Ooh, you got a mouth on you! I'm gonna enjoy breaking it in. Today's lucky lady is the big bone girl! Still playing hard to get? I can dig it! Oh, yeah! Leftovers are all yours! Yeah! Okay! Okay, ladies? Y'all coming with me. Huh, 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 huh. Don't be shy, little kitten. Shimmy on over and give daddy some sugar. No need to play coy. Nobody here but you and me. Oh, you're even cuter than I thought. Back off. Ooh! This kitten's got claws! I love it! What was that? Don't you worry, your pretty little head. Just a picture to preserve the moment. And to ensure you don't do anything inappropriate like say no. Asshole. Oh, praise me more! Hey, yo, fellas! We got guests! What? And y'all got first crack at entertaining on them. Oh, yeah. Oh, yeah! Courtesy of the ever-generous Don Corneo himself, never forget that Don provides. Yeah! Cor-ne-o! So, babies. Ready to get to it? Yeah. I guess I'm good to go whenever. How about you, Tifa? Hmm. Four guys between us. Okay. Let's not keep Cloud waiting. Right. Wait. I know you. The Coliseum! What the hell? Get down! Oh, you stupid! Wait! Wait! Good job, Eren! It was nothing compared to you! Huh! 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 Andrea filled me in on the situation. I come bearing gifts with you. Huh! Huh! I'll do what I can to clean this up. Just finish the job. Oh! Thank you! Okay! Let's go rescue Cloud. For now! We would've been here. What's going on? Un Kotel Molotov. Well. That's going on! It's all right! I have nothing more to come to you! No! Come on! To the door! Okay! What will help you to this? I don't know. I love this place. I'd love to go with this quality time. The place like this one. corneos será este, imagino esto es encargado golpe fluido déjame, déjame, va Tifa, a por él tacón azul como reparte Tifa, eh eh, imagino que estará ahí detrás, ¿no? corneo warreando con clove vamos a mirar por aquí, a ver tengo que tirar un poco, si hay algún mmm, no, por ahí me parece a mí que no por ahí subimos, vale nada, por ahí, venga hee he he he, don't stop and tell me what a bad boy I am depróned bastard yes, yes I am here I come baby aaah hey, who the hell gave you permission to do that one of you get in here and teach this bitch some manners platform sorry, but, your boys had to learn some manners, too ¿Qué? Cloud, tu tu clothes. Oh... 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 Así, eres un hombre, ¿eh? ¿Qué te buscas tres? ¡We'll preguntar las preguntas! Como, ¿por qué tienen hombres en Sector 7 preguntarles sobre Avalanche? Eh... ¿eh? No sé qué te hablas. No te hablas conmigo. Vamos a probar otra vez. ¿Por qué tuviste hombres en Sector 7 preguntarles sobre Avalanche? ¿Puedes borrar los huevos, o...? Voy a cortarlos. Bien, bien, bien. Voy a hablar, voy a hablar. Hmm... ¿Y qué están planeando? Algunas cosas se quedan más bien dicho, ¿sabes? ¿Vale? Mira, no estoy seguro de que están. Debería seguir hablando. O... 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 Oh, I'm sorry. Time's up. The answer lies... ...in the sewers. Enjoy the sights and smells! Are we on schedule? The Turks are on top of it. Yes, there will be no delays. Please, Mr. President. I am asking you to reconsider. No, begging. The Sector 7 Undercity is home to more than 50,000. Director Tuesti. At least let us issue a warning, sir. The stench of the Director's cowardice fills the room yet again. Breathe. Progress requires sacrifice. Learn to live with it. Learn to live with it. Hush. Hush. Hush! ¿Qué es lo que está pasando? Vale, vale, vale. Lo primero que tengo que hacer es equipar materias al amigo Cloud. Vale, a ver, tiene la materia de análisis, materia eléctrica, vigorizante, vamos a ponerle una de ataque, por ejemplo, la materia Igne. Vale. Muy bien. Vale, yo creo que así vale. Perfecto. Vamos a ver, chicas. Venga, Tifa primero, por supuesto. No quería traer a Aerith a todo esto. Ella lo entiende. ¿Cómo se conocen los dos? Me salvó a ella, me salvó a mí. Rápido y rápido. Y eso es todo lo que hay. ¿Cierto que no hay algo más que ocurre? No hay algo más que ocurre. Muy bien. La mala bestia está. Vale, quieto. Hay que analizarle al bicho. Debilidades y estados perjudiciales. El fuego. Vale, y no tengo la invocación de Ifrit. Genial. Vale. Los atacos mágicos casi no llenan su vara de vulnerabilidad. Los de elementos free en concreto no lo hacen en absoluto. Vale. 38.000 de vidas, mis amigos. Vale. No, tú no. Venga. Vale. Hechizos. Echale una barrera a Cloud. Vale. 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 Y ahora echa hechizos, una barrera a Diffa, que son los que se van a dar caída. Vale. Genial. Está envenenado a Aerith. Vaya. A ver, este bicho era vulnerable al fuego, ¿no? Tienes para lanzarle un piro más. Puedo atacar a los cuernos. Venga, al cuerno derecho. A ver, a ver, a Cloud. Vale. Eh... Carga percorante. Joder. Buena bestia, ¿eh? Vale. Hechizos. Piro. Venga. Al cuerno derecho. A ver si se lo tumbamos. Vale. Parece que sí, que sí, que sí. Al cuerno, al cuerno. Le tenemos calentito. Eh... Hechizos. Un electro más. Venga, sigamos con el cuerno. Se ha metido en el agua el condenado. Ah, vale. Se apaga el fuego que tenía en el cuerno. Vale. Tienes que achar un hechizo. Y piro al cuerno. Eso es. Vale, débil. Ahí va. Eh... Unidades. Fin de la eternidad. Al cuerno. Uff. ¿Qué tal le ha hecho el metido ahí? Venga, Aeris. Haz cositas. Un hechizo... De barrera... Cloud, que se le ha pasado. Y un hechizo... ¿Esto qué es? Apoyo fédico. Hace eso. Vale. ¡Venga, hace turno! Vale. Unidades. Cargas perforantes. Vale. Keto. Hechizos. Nada. Objetos. Una altra poción. Aeris. Vale. Vale. Tienes... Hechizo. Tiro al cuerno derecho. Venga. Eso es. Venga, invocaciones que tiene Chocó y Muguri. O Chocó y Muguri. ¿Venga? Vale. Habilidades... Ténicas secretas. Vamos. ¡Venga! 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 Vale. Habilidad de invocación... ¿Qué tienes tú? Patá, Chocó, Muguri Bomba. Muguri Bomba. ¡Venga! ¡Toma! ¡Joder! Con esa mierda. Tiro al cuerno derecho. Tiro al cuerno derecho. Venga, Aeris. Tu turno. Cura. Hechizos. Cura a Chocó. Ve a ti. Vale. Perfecto. Tifa, tu turno. Hechizos. Hechizos. Echale un piro más al cuerno ese. Ahí está. Cargada por fuera. Ahí está. Vulnerable. A mí me da invocación. Patá, Chocó, Muguri Bomba. Tolera. Absoluta. Echale. A Aeris. Eso no me huele nada bien. Cura. A Cloud. Vale. No tienes más. Hechizos. Cura más. A ti. Joder, macho. Justo me la tumban, tío. Qué rabia me da que haga estas cosas, tío. Menos mal. Venga, la que he hecho como jnífico. Lo tiene que estar tiritando. Vale. No tengo. Cambia a Cloud. Cambia. Cambia. Abilidad es fin de la eternidad. Mierda, se escapó, tío. Echa una cura. ¿Quién está peor? A Cloud. Cuidado, no. ¿Qué es eso que sale de ahí? Muévete, muévete. Uf. ¿Qué demonios era eso, tío? Vale. No tienes, ¿no? Genial. Me ha tumbado a ti, Fatih. Qué putada, tío. Vale. ¿Todavía no? Ahora. Hechizos. Cura. A Cloud. Rápido. Demasiado tarde, ¿no? Vale. Vale. Echate una cura, tú. Guau, si está llena, tío. He perdido el turno, tío. Eso me pudo costar el combate, eh. Venga, ahora. Objetos. Una cola de fénix. A Cloud. Está pillado. Cuidado con los chorros de agua esos. Vale, ahora. Hechizos. Echale una cura a Cloud. Vale. Vale. Hechizos. Otra cura a Cloud. Venga. Rápido. Eh, habilidades. La espiral. Vale. Vamos, límite a punto. Hechizos. No tienes objeto. Echale una anulipación a Iris. Vale, tengo el límite. Venga, va a quedar campeón. Límite. Cadena de fisión. Vale. Vale, quieto. Quieto, quieto, quieto. Hechizos. Un piro. A ver qué es. Vamos, aquí está ya. Futuro a Iris. Vale, quieto, quieto. Hechizos. No, objetos. Echale una cola de fénix. A Tifa. Vale, aguanta. Sí. Aguanta como sea. Mira, tiene el límite con a Iris. Ahí, vale. Hechizos. Echa un Lázaro. A Iris. Vale. Límite. Viento sanador. Uf, con los pelos. Juego de con la mierda esa, eh. La chica se me ha acabado con él. Se me ha puesto muy borrico, eh, colega. No, 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 no. Tira. There it goes. Do you think it lives down here, or... Was probably Corneo's pet. And we were dinner. Hey, you don't believe that crazy story of his, do you? ¿Xinra no debería sacrificar todo el sector solo para sacar avalanche, ¿verdad? Destruyendo parte de la ciudad, matando a todas esas personas solo para ir a nosotros? No sé. ¿Es Corneo el tipo de gente que haría lo que haría de hacer con ti? No debería pasarle a él. Pero, si él está diciendo la verdad, y todavía hay una oportunidad de ser, ¿verdad? Entonces, deberíamos ir. Vale, uff, tiritando, ¿eh? Recargar el bicharraco este que se ha puesto de borrico. Vale, eee, vamos a... Echa cura... Vale. Cura... Aclado. Vale, de momento así. Algo me dice que encontraremos un vaco de tropoco. Mira, a bajar. Acaído. ¿Ha caído? No. De momento así, señor. A ver... Mira, cajas, cajas, allí... Ahora echamos curas, no os preocupéis. Vale. Vamos a ver. a ver, lo primero que voy a hacer hacer el menú y voy a quitarle la materia tifa de Chokou y Moguri, fuera aquí nos interesa que venga Ifri vale, y la materia Ignea claro, es que la de a ver no tienes tifa ningún accesorio ah, claro, se ha jodido el enseñas a la vida esta obra, eso es vale espera, espera, espera un momento, objetos 3 pociones venga, venga, gasta, gasta, que las tengo ahí que se acumulan poción a Eris y otra poción a Tifa vale, hay 1200 más o menos a ver, aquí habrá que explorar bien a fondo porque seguro que hay cositas, ahí no puedo pasar por cierto, he quitado el mapa ahí venga, vamos chicas dos ultra mociones, genial vale, por aquí no hay nada más me tengo que meter en el agua no me digas no, en el agua me meto para salir allí y allí seguro que hay cosas porque si sigo por aquí ¿dónde va esto? ¿esto qué es? a ver toca, toca ah, baja el agua no está la trampilla ahora ya puedo pasar al otro lado vale, vamos a mirar por aquí a ver qué hay mira, una cajita dos cajitas vale, punto de magia no hay nada más, ¿no? a ver si por aquí bajo el agua veo alguna materia interesante ahí, ahí veo algo a ver un cofrecito de color morado a ver unos guantes plumados eso debe ser un arma para Tifa seguro a ver espera a ver Tifa guantes plumados tres materias vale ataque mágico y ataque físico habilidad turbo eh, sí vamos a ver ¿qué tenemos por aquí? esos guantes habrá que meterle puntos de mejora, ¿no? Tifa a los guantes plumados vale núcleo principal muy bien empecemos guardia física perfecto velocidad ataque mágico ataque físico y guardia mágica vale con esto tenemos todo, ¿no? sí siguiente núcleo vale eh, llenador de la barra BTC más 10 eso sí que me interesa y el ataque básico también a ver esto perfecto vale antes de nada vamos a ver qué materias ha quedado fuera guantes plumados eh equipamiento de materias tifa tifa ídnea resucitadora etérea resucitadora fuera si la vamos a dar a Eris tú ponte ídnea etérea curación y materia diaria que no está claro no está combinada por eso vale este hay que quitarla también vale entonces dejamos y la curación también materia ídnea materia etérea ahí hay que poner la materia de curación básica vamos a poner esta la que tiene a Eris vale vale perfecto y aquí vamos a poner la materia tóxica no sé si sea protectora permite usar barrera como mágico energética materia de hurto no sé cuál ponerle esta la vigorizante para que le aumente la vitalidad eso es vale y ahí vamos a ponerle pues una de ataque normal tifatina a ver tengo tres materias de curación puedo ponerle esta o bueno esa misma ya tiene una de curación pues yo que sé vamos a ponerle la eurica vale ahora a Eris la eléctrica se la quitamos tiene elemental con gélida que a ti esto no lo necesitas la gélida tampoco rezo protectora vale ahí vamos a poner eh materia de área con la curación al máximo ¿dónde está la de curación? al máximo ahí y vamos a combinar también bueno es que más no puedo combinar la protectora vale y así dejamos a Eris como protectora vamos a poner una de ataque también eh la de guardia permite usar el límite y la evidencia es que esta todavía no la he probado eh la verdad los objetos no sé iniciativas no sé qué hacer por ponerle eh venga iniciativas de esas vale y al club le vamos a dejar como está ¿no? vale vale eh Tifa cura ¿quién está peor de todos? venga cloud eh cloud porción vale no me he 400 vale a ver por ahí es pues esperados un segundito chicas a ver por ahí la pregunta es ¿qué pasa si toco otra vez aquí? vale he llenado ahí pero aquí no no sé si con eso he conseguido algo bueno creo que no así que vámonos por aquí mira un banquito genial a curas muy bien pues vamos a la máquina vamos a comprar cositas vamos a comprar mira esta canción no la tengo ¿no? vale ultra pociones pociones cola de fénix cola de fénix 2 y ya está perfecto así nos quedamos bueno chicos lo vamos a dejar aquí en este punto ¿vale? como siempre digo agradeceros que os hayáis pasado charo unos minutillos mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidad mucho ¿no?